¿Has lidiado alguna vez con el estancamiento espiritual? Con saber que no avanzas, que no retrocedes, que estás en el mismo lugar y buscas de Dios y buscas su presencia, pero no hay respuesta para ese estancamiento. De eso hablaremos hoy. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones, mis amados. Hoy, en este amaneciendo en el cual usted nos acompaña, quiero poder estar hablando sobre el estancamiento espiritual. Son muchas las ocasiones en las que nos enfrentamos a esas crisis donde sentimos que no avanzamos, que por más que hagamos no llegamos a ningún lado y que sencillamente estamos estancados. Hoy quiero que podamos ver una de las razones por la cual puede haber estancamiento en nuestra vida. Y quiero que me acompañe a leer en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 10 en adelante. Josué 7 al 10 en adelante. Dice la Biblia. Y el Señor dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro a tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido. Además, las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espada delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Esto me impresiona porque yo veo que Josué está orando, está buscando, está anhelando el rostro del Señor en el verso 10. Era una búsqueda constante, humillado, postrado. Y el Señor le dice, levántate. Hay cosas que no vas a arreglar orando. Wow, quiero que escuches toque profundo. Hay cosas que no vas a arreglar orando. Hay cosas que por mucho que ores no vas a poder arreglar si primero no se arreglan o se remueven otras cosas. Dios le dijo a José, José, levántate. Levántate porque no vas a hacer nada orando. Es necesario que entiendas que hay pecado, que hay transgresión, que hay algo oculto que trajo el estancamiento. El pueblo se había estancado. Estaban perdiendo. Sus enemigos no podían hacerle frente a sus enemigos. Sus enemigos se volvían cada vez más fuertes. Y todo esto era por causa del anatema. Me impresiona que Dios le dice, no estaré más con ustedes hasta que no arregles el problema. Escúcheme bien, porque quizás puedas experimentar un periodo donde Dios no hable, donde Dios no se revele, donde Dios no se manifieste un silencio divino, una ausencia de la divinidad de Dios. Y por qué puede ser que haya algo oculto que esté provocando el estancamiento. Que uno de los tuyos haya escondido algo, hermano. ¿Qué tan importante es no tener pecados ocultos, fallas ocultas? ¿Qué tan importante es no tener cuentas pendientes? ¿Qué tan importante es revisar nuestra vida? ¿Qué tan importante es hacer un estudio profundo de las cosas que en nuestra vida no están funcionando bien? Es necesario. Es más, es imprescindible porque el estancamiento puede ser el resultado de que en nuestra vida hayamos escondido pecados, como ese manto babilónico, anatemas. Hayamos recogido cosas del mundo en nuestro teléfono, en nuestras redes sociales, y que estén ahí provocando un estancamiento en nuestra vida espiritual. Me impresionó que hay veces que usamos la oración como una herramienta y notamos que las cosas no cambian. Y hay cosas que la oración no puede cambiar porque es necesario hacer algo más. Yo no estoy diciendo que la oración no es poderosa. La oración es un arma poderosa. Lo que yo estoy diciendo es que hay momentos que la oración no va a hacer nada si primero no arreglamos lo que tenga que ser arreglado. Es como querer poner el agua, abrir un grifo cuando hay un tubo partido por donde está habiendo pérdida de agua. Ay, ¿por qué allá no me llega tanta agua? Ay, ¿por qué el agua está tan débil? El punto no está en la salida, el punto está en algún lugar donde hay una pérdida. No sigas peleando, no sigas hablando, ven a buscarle una solución al problema porque puede ser que la pérdida sea el resultado de que algo esté mal. El estancamiento puede ser el resultado de que algo esté mal. La ausencia de la divinidad de Dios, de la manifestación de Dios, puede ser porque algo esté mal. Así que es necesario arreglar, corregir para que pueda volver a ver el fluir y la comunión con el Señor. Recordemos esto porque es necesario que salgamos del estancamiento. Revisa tu vida y todo lo que está ahí que no está bien, sácalo a tiempo. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. Hoy sí, comparte este video con todos tus amigos, hermanos. No sabes quién esté lidiando con la ausencia de Dios y esta puede ser la causa y al escuchar este programa la pueda corregir. Nos vemos en otro programa de Amaneciendo. Bendiciones.